Francisco López Egrera es un investigador cubano que está con nosotros aquí en el set de Claxo TV en Medellín, en la conferencia de ciencias sociales. Es un experto que trabaja mucho las relaciones con Estados Unidos, tema más bien de moda en el último año y pico en Cuba, viejo tema, pero me parece que ahora tiene sus actualizaciones. Francisco, gracias por estar con nosotros. ¿Cuáles las grandes novedades son obvias? ¿Cuál es la gran novedad para vos dentro de las novedades obvias de la normalización, de la intervención del Papa, de la visita de Kerry, de Raúl Castro en Naciones Unidas? Todo eso lo sabemos. ¿Qué es lo que no sabemos? Bueno, el tema Cuba-Estados Unidos es un tema sumamente complejo. Cuando yo era vicerector del Instituto de Relaciones Internacionales de Cuba, me llamaba la atención el poco estudio que se hacía en el medio académico cubano del tema Cuba-Estados Unidos. Fidel sí siempre fue un estudioso, un preocupado. Hay que ver los discursos de él. Habría que entresacar una serie de fragmentos claves y siempre preocupado por esto. También en las propias Fuerzas Armadas, en el Ministerio de Relaciones Exteriores, en el aparato de inteligencia, había grupos que estudiaban esto con mucho rigor. En la Universidad de La Habana se creó un grupo, también sobre Estados Unidos. Y nosotros, como vicerector en el ISRI, en el Instituto Superior de Relaciones Internacionales, coincidimos con el rector Vilaseca, que el tema central de investigación tenía que ser Cuba-Estados Unidos. Y preparamos varios libros y publicamos varios libros en esa dirección. Varios en español, otros en inglés. Ahora, recientemente, publiqué en Barcelona el libro Cuba-Estados Unidos, de enemigos cercanos a amigos distantes. Bueno, ¿qué es lo nuevo? ¿Qué es lo que tú me preguntas, Martín? Y es un honor que tú me entrevistes con la talla intelectual y periodística que tienes. Nos conocimos hace muchos años en Buenos Aires. En Buenos Aires, y te agradezco. En mi libro yo presento una serie de hipótesis y presento unas conclusiones. Bueno, ¿por qué ahora? Son las preguntas que yo trato de responder. ¿Por qué el 17 de diciembre y por qué ya el 20 de julio se restablecen las relaciones? ¿Por qué ahora y por qué no antes? Yo pienso que hay una serie de factores del lado norteamericano y del lado cubano que han traído viento a favor en esta dirección. Del lado norteamericano, porque Obama y la clase política y la sociedad norteamericana y el empresariado norteamericano, basta ver las encuestas, que es un acápice de mi libro, se han dado cuenta que esta política es un fracaso. Sin ánimo de hacer ideología, Cuba ha derrotado esa política, que es mucho daño que nos ha hecho y que nos sigue haciendo, porque ahí está el bloqueo. Entonces, yo no creo, como piensan algunos, que esto es una política de Obama y que si no sale Hillary Clinton, este proceso va a quedar trunco y no se va a levantar el bloqueo y que a lo mejor inclusive las relaciones vuelven al estadio anterior. No, yo pienso que esto es una política de Estado, tanto en el caso de Estados Unidos como en el caso de Cuba, aunque hayan sido Raúl Castro y Obama los que hayan tenido la audacia para dar este paso. Pero en ambos casos es una política de Estado. Obama, porque ha tenido muchos reveses en el área internacional, que no me voy de Afganistán, que ahora me quedo en Afganistán, que salgo de Irak, pero no salgo de Irak. Ahora mismo Rusia le ha dado un varapalos en todo el tema del Estado Islámico. Ellos en Ucrania cometieron otro error después de aplicar esta técnica, que esto está recogido en una directiva de seguridad nacional, documento público, bueno, darle un golpe a un gobierno elegido democráticamente, ahora se le forma este problema con Putin. Es decir, Cuba puede presentarse ante América Latina con un éxito y a nivel mundial y ante la sociedad norteamericana y la clase política con un éxito de las relaciones con Cuba. Pero además es que lo más importante para Estados Unidos no es el Próximo Oriente, este es América Latina, y arreglar la situación con Cuba significa un cambio de imagen. En un momento además donde Rusia y China están teniendo cada vez una presencia mayor, aparte de la que ya viene teniendo la Unión Europea y España en especial. Entonces, de esa manera, esto para Obama y para la clase empresarial norteamericana, hay muchos republicanos que apoyan este proceso también, inclusive ya la comunidad cubana está dividida al respecto. Y el porciento mayor de la comunidad cubana, y eso es enorme con relación a los jóvenes, está de acuerdo con este proceso y lo que quieren es hacer negocios con Cuba, como en un momento hicieron la gente de Taiwán con China. Ahora, ¿por qué Cuba es el que pasa? Y acaban de encontrarse las cabezas de Taiwán y China. Muy interesante. Estamos en un mundo distinto, ¿no? Muy interesante, no, porque China, bueno, no me quiero desviar, pero ¿qué pasa? Pero era un dato a señalar. Si observas a China, hay un dato muy interesante, China ha tomado una serie de pasos diplomáticos importantes en este momento, porque no solamente se ha reunido con Taiwán, se ha reunido también, tiene reunión con Corea del Norte, con Japón por el tema de las islas. O sea, China se ha dado cuenta que tiene que construir consenso, que no puede abrir dos frentes, que no puede tener una política exterior conflictual, y Xi Jinping claramente se está dirigiendo hacia eso. Pero bueno, esa es otra temática. ¿Por qué Cuba? Bueno, Cuba hubo varios momentos en que parecía que era posible establecer las relaciones. Ah, pero no, que Cuba fue y Angola participamos, además que fue clave esa participación, porque por eso es que no haya pareja hoy en África y por eso Navidad es clave. Después, en febrero del año 96, un grupo contrarrevolucionario, los hermanos al rescate, que habían hecho varias incursiones, se tumbaron los aviones. Se detuvo también el proceso que iba hacia restablecer las relaciones. Pero, ¿qué ocurre? Los americanos ponen como pretexto que la política de Cuba en Angola, que el tema de las avionetas, que por eso no se llegó a establecer las relaciones. Pero lo real no es eso. Lo real es que Estados Unidos siempre exigió a Cuba, primero, que rompiera la relación con la URSS, que dejara de apoyar a los movimientos revolucionarios en África y América Latina. Cuando se cayó el socialismo en Rusia y en el este de Europa, ¿ellos qué siguieron exigiendo? Que se cambiara el régimen político de la isla. Entonces, por primera vez, un presidente de Estados Unidos, pero eso es un consenso en la clase política y empresarial norteamericana en gran medida, llegan a la conclusión de que hay que aceptar ese régimen político. Pero, por supuesto, aquí de lo que se trata es erosionar al gobierno por otros medios. Si nosotros observamos la política de Obama, vamos a ver que Obama lo que está es tratando de beneficiar a lo que ellos llaman la sociedad civil. O sea, todas las medidas de Obama es facilitar a que los cubanos manden más dinero a sus parientes, que manden más artículos de consumo. Que viajen. Que viajen. O sea, es una labor de influencia. La política de Estados Unidos sigue siendo tratar de erosionar la revolución cubana, pero por otros medios. Pero, además, así lo han dicho ellos claramente. Inclusive, acabado de darse este paso del 17 de diciembre, en que Raúl y Obama anuncian que se van a restablecer las relaciones, hay una orden ejecutiva contra Venezuela. Perdóname que te interrumpa. Acá hay un punto interesante entre todos. Está claro, porque incluso la discusión norteamericana fue siempre. O liquidamos la revolución cubana de la manera, por el embargo, por intervención, por bloqueo, digo, la línea va a ir a cochinos embargo, para ser sintéticos. O lo hacemos por ese lado, o lo erosionamos, porque simpatías por la revolución cubana son relativamente minoritarias en los Estados Unidos. O la erosionamos. Lo interesante, me parece, desde el punto de vista de la crudeza del análisis y de la recomposición de relaciones, es que eso está sobre la mesa. Las dos partes saben eso. Exacto. Bien, Estados Unidos sabe, vos me estabas diciendo. Algunos, casi ingenuamente, en América Latina, dicen, para decirlo en lenguaje criollo argentino, que se traen los Estados Unidos bajo el poncho. Si uno les contesta, es obvio, cada país tiene su objetivo político. ¿Y sus intereses? Bien, ¿cuáles son los intereses de Cuba? Si el de Estados Unidos es erosionar por otra vía la revolución, pero además decías vos, cambiar la relación con América Latina. ¿Cuáles son los de Cuba? ¿En qué coinciden, en qué no coinciden? ¿Y cómo se convive con una mesa tan de real política, estilo siglo XIX? Yo pienso que en Cuba, la propia característica del sistema socialista, con todos los problemas que tiene, o sea, tiene una, en Cuba yo pienso que se rompió el círculo de la pobreza, que se ha construido mucha equidad social, pero después que se derrumbó el mundo socialista, Cuba tenía una relación antes preferencial con el CAME, ganan economías complementarias. Cuba quedó en una situación muy difícil, pero además en sí el sistema socialista hemos visto que tiene toda una serie de problemas que en Cuba, o sea, el modelo a la soviética, aunque Cuba nunca estuvo sometida a la Unión Soviética, sí tomamos mucho de aquel modelo. Y ese modelo en la práctica no funcionó exitosamente, y hubo un momento que sí funcionó, pero ya después no. Y entonces de lo que se trata es, como se dice, actualización del modelo. Fue lo que se dijo en el último Congreso del Partido. Yo voy más allá. Yo creo que lo que se trata no es solamente de actualizarlo, hay que actualizarlo, pero además hay que recrear y crear un nuevo modelo, desde mi punto de vista, en el campo económico. Porque tú tienes que en Cuba, cuando Raúl asume, cuando Fidel se enferma y Raúl asume, en el año 2006 hay 1.300.000 personas que sobran, y entonces ahí hay que autorizar el trabajo por cuenta propia. Hay que autorizar el trabajo por cuenta propia. ¿Qué problema tiene Cuba hoy? En Cuba hay pocas inversiones, porque el mismo bloqueo, que sigue haciendo daño, el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, cuando habló ahora en septiembre en las Naciones Unidas, enumeró las sanciones, las multas millonarias a bancos por tener transacciones con Cuba. O sea, no es que el bloqueo es un cuento, no, no, no. Es un enemigo que permanentemente daña la economía cubana. Entonces, arreglando con Estados Unidos, estableciendo relaciones y normalizando, bueno, eso va a ser muy positivo para Cuba. Porque el turismo norteamericano, al norteamericano le encanta Cuba, eso va a ser una entrada enorme de dinero, pero además la tecnología norteamericana también puede ayudar a construir una serie de industrias. O sea, en Cuba se ha hecho una inversión en capital humano extraordinaria. Ah, bueno, lo que falta son las inversiones para hacer las industrias, para hacer las fábricas, las instituciones, que hagan que ese capital humano pueda aplicar eso y ser productivo. Ese sería el interés de Cuba. Ese es el interés de Cuba. Aún sabiendo que hay un interés por erosionar. Ajá, aceptar ese reto. Y además la dirección de la revolución ya va teniendo años. Raúl ha planteado que en el 2018 ya él termina. Lo acabo de volver a decir en México. Y hay que dejar bases económicas sólidas, porque mi generación, nosotros fuimos una generación que liderado por Fidel, por ese líder extraordinario, nos enfrentamos a una dictadura, nos enfrentamos a la dictadura de Batista y no había diferencia en nosotros entre nuestra vida personal, entre un proyecto de vida personal y un proyecto de vida al servicio de la revolución. Hoy no es así. Las nuevas, y es normal que no sea así, las nuevas generaciones desean... Nosotros vivíamos como unos monjes. Yo estudié en los jesuitos, igual que Fidel. Me pasé años que tenía dos mudas de ropa y estábamos felices. Pero bueno, las juventudes aspiran a otras cosas. Yo creo que los valores de la revolución están vivos. Cuando tú ves los médicos cubanos yendo a curar a Débora, arriesgando la vida, o ves a estos jóvenes, los cinco héroes, que resistieron esas cárceles norteamericanas, los valores están vivos. En Claxo hicimos un largo reportaje a René en su momento. Lo conozco, lo conozco. Algunos de ellos fueron alumnos míos, en Grisri. Entonces, ah, pero hay que mejorar las condiciones y cuál es el gran peligro de Cuba, lo que a mí me preocupa mucho. Ese éxodo porque el nivel de vida de los profesionales cubanos no es un nivel de vida alto. Y con esta cosa del mundo del superconsumo, que no lo había en la época de mi generación, bueno, algunos jóvenes formados por la revolución, magníficos profesionales, bueno, se ven seducidos. Y eso hay que verlo y comprenderlo. Entonces, nosotros tenemos que mejorar las condiciones de vida. La dirección cubana está presente. Y otro peligro que hay hoy en día, que no lo había tampoco, cuando nosotros en las primeras décadas, las primeras décadas de la revolución, no había corrupción. Pero ya después hay fenómenos de corrupción. O sea, esos problemas, que los valores, la revolución cubana ha sido grande por una ideología y por unos valores muy sólidos. Y eso no se puede perder. Eso no se puede perder. A veces nos reunimos gente ya, yo tengo 75 años, y yo digo, bueno, presentando un libro, un debate, y digo, ¿estaremos nosotros influyendo adecuadamente en la juventud? Yo creo que hay una juventud cubana buena, una juventud cubana sana. Pero hay que cumplimentar los retos de una sociedad completamente distinta a la sociedad donde se hizo la revolución. Si no, habría una alternativa paternalista y las alternativas paternalistas no funcionan, ¿no? Exacto. Yo tengo, yo escribí otro libro en el 80, ante el último congreso del partido, mejor dicho, en el año, lo publiqué en el 2010 y lo presenté en La Habana en la Feria del Libro, lo presenté en Nueva York, en Barcelona, que ahí yo con mucha modestia pero planteo lo que a mi juicio hay que hacer en el plano económico, político, social e ideológico. En el aspecto económico muchas de esas cosas se han recogido, pero yo pienso también que esto va a llevar a cambios en el plano político, inevitablemente, inevitablemente va a haber que darle una mayor participación a la gente, no solamente en la discusión de las medidas, sino en las tomas de decisiones. O sea, la sociedad cubana está ante retos formidables. Yo pienso que Raúl está conduciendo muy bien este proceso con calma, con tranquilidad. Él es un hombre de una capacidad organizativa grande y yo pienso que la dirección del gobierno, el partido, están conscientes de que este reto de las relaciones con Estados Unidos es algo positivo. Pero ¿qué es un reto? Es un reto porque ellos van a tratar, igual que nosotros a nivel mundial y nacional, tenemos otra concepción del mundo y tratamos de reafirmarla, de expandirla por medios pacíficos, por supuesto, mediante la negociación y el acuerdo. Ellos también y ellos muchas veces o generalmente no lo han hecho por medios pacíficos. O sea, que es un reto complejo ante el que se enfrenta a la sociedad cubana hoy. Yo pienso que las relaciones tenderán a normalizarse. Claro, tú me podrías preguntar, Martín, bueno, ¿y por qué con Vietnam y con China? A Vietnam se le quitó el bloqueo. Sí. Cuando establecieron las relaciones con Vietnam levantaron el bloqueo. ¿Por qué con Cuba no? Ah, porque quieren dejar un arma. Ellos quieren dejar un arma. No, para presionar a Cuba. Entonces, la situación es difícil. Creo que hay que moverse con mucha... ¿Y por qué, perdón, ¿y por qué no querían dejar un arma para presionar con Vietnam? Bueno, precisamente, ahí está la diferencia. Yo pienso que aquí juega un fenómeno que me dijo a mí una vez un candidato presidencial de Estados Unidos, este señor McGovern, conversando con el John Hopkins, me dijo, the Cuban issue is a very emotional issue, que es un asunto emotivo. Emocional, sí. Porque para esa potencia, para esa clase política, que una islita y que el señor Fidel Castro los haya desafiado y que no hayan podido ni por medios militares ni por medios del bloqueo acabar con aquello, es una cosa que resulta que deja una imagen indignante en esa actitud de una élite dirigente mesiánica. Por supuesto, esa élite dirigente ya ha cambiado, ya no son los Bush, ya es otro tipo de gente la que hay ahí, pero así todo yo pienso que este fenómeno también juega. El no ceder. Vietnam era un país bueno, que más bien lo veían como una víctima y un país en el Asia. Una cosa es el Asia y otra cosa es el patio trasero. Y nosotros estamos en el patio trasero, pero además estar en el patio trasero, y eso lo trato en mi libro, es que en la mentalidad de Estados Unidos, desde Jefferson hasta el propio Obama, Cuba, de manera natural, es una posesión de Estados Unidos. Esa visión no la tuvieron de Argentina ni de Brasil ni de Colombia ni siquiera ni de Venezuela. No hubo enmienda Platt para ninguno de esos países. Exactamente. Eso fue un modelo, el primer modelo neocolonial del mundo con una enmienda Platt, sencillamente, y un tratado de reciprocidad comercial. Yo tengo otro libro que publiqué en el 72 sobre el capitalismo dependiente y lo que fue, porque ahora en la narrativa de Miami, de la derecha de Miami, en esa narrativa, Cuba, en un país, parece que era como Suiza, cuando yo remito no a mis libros, yo remito a los informes norteamericanos. La Foreign Poly Association hizo un informe en el año 34 maravilloso, donde relata la miseria que hay en Cuba. Inclusive dice, si no hacemos alguna reforma, si no se hacen reforma en Cuba, hasta en el año 34, Cuba puede irse a las manos de los soviéticos. Desde ese momento previeron que Cuba se podía aliar con la Unión Soviética por la situación y otro informe de la misión, Truslo, también retrata esa miseria que había en Cuba para que ahora en la narrativa de la derecha de Miami nos digan que en Cuba no había ningún problema, que la revolución parece, no, la revolución fue por cómo era esa sociedad. En ese colegio que yo estudié de Jesuita, ahí no podían estudiar ni mulato ni negro. ¿El de Santiago de Cuba? No, ni el de La Habana, ni el Belén, ni ninguno de los dos. Ahí había que ser un blanco con recursos. ¿En cuál colegio? Yo estuve en Santiago en Fidel y Raúl, después Fidel estuvo en Belén. Ahí no podía estudiar y en los clubs de la sociedad. Que está cerca del museo clandestino. Exacto, sí, que esa era la casa de las francesas, que fue una de las dos casas fundamentales de la ducha clandestina. La de ella era de los Ruy Bravo. Pues, esa es la historia. Este es un reto difícil. Este reto es más difícil que los retos que tuvo que enfrentar mi generación. ¿No? Y que salimos exitosos. Y yo pienso que nosotros, por lo menos, hemos convertido a Cuba en una nación con una dignidad, con una soberanía, cosa que no tenía. En Cuba mandaba más al embajador norteamericano que al presidente. Inclusive, cuando la burguesía nacional cubana quiso darle un contrato por las minas de níquel a un presidente llamado Partido Auténtico a Prío, que hicieron los americanos, conspiraron con un sector de la oligarquía y pusieron a Batista por segunda vez como dictador. Un dictador sanguinario. La revolución se hizo con un dictador sanguinario y una cosa importante, Fidel hizo en la historia y me absolverá que fuese autodefensa. Un documento programático. Un documento que no era un documento propiamente marxista. Yo lo veo como un documento más bien, diremos, socialdemócrata, pero ¿qué pasa? Que para cumplir ese documento hubo que hacer nacionalizaciones de la propiedad norteamericana y la base del pensamiento de Fidel sí era marxista. Pero eso aglutinó a toda la sociedad, a todos los dañados por la relación neocolonial y por eso hubo una enorme base de masa en el proceso cubano. Por eso se cayó el mundo socialista de la Unión Soviética y por eso Cuba no se ha caído. Yo tengo un libro que publiqué en Brasil que se llama Cuba caerá y yo explico en aquel momento difícil por qué Cuba no va a caer. No caerá. Francisco, muchas gracias. Martín, es un honor haber sido entrevistado por ti. Igualmente. Y me alegra verte tan bien y tan joven. Igualmente. Un momento nada más. Francisco López Herrera, que se quiere ir rápido porque tiene muchas actividades en Claxo. Con nosotros en Claxo TV en Medellín. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.